Y por orden de un juez, la alcaldía de Florencia deberá contratar en el menor tiempo posible los intérpretes para los estudiantes con discapacidades auditivas de la institución educativa Juan XXIII. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.